Queridos amigos y amigas, este 30 de enero cumplió 89 años, nada más y nada menos que el gran Tránsito Gutiérrez, músico, compositor, pianista, amigo y hermano del arte. Vamos a presentar un reportaje que le hice cuando cumplió 88 años. Don Tránsito es humilde, muy humilde, no hace fiesta, no hace reuniones grandes por su cumpleaños, una reunioncita familiar nada más. Y aquí vamos a presentarle cómo es Don Tránsito, qué piensa Don Tránsito Gutiérrez, en un homenaje a sus 89 años de edad. Don Tránsito Gutiérrez Tránsito, su vida ha estado siempre en torno a la música. Ah, tengo recuerdos muy lindos. Recuerdo que la música estaba siempre cerca ahí. En Masaya se llamaba el barrio loco donde yo nací. En el barrio loco donde yo nací, a unos 100 metros de distancia había 5 pianos. Socorro Pérez tenía uno. Este Ramírez se llamaba, unos amigos míos, tenían otro, Bermúdez, Enrique Bermúdez. Más allá, pegadito a la casa esa había otro piano, muy buen piano tenía. Es la familia del padre, este padre que está afuera, el padre Monseñor Báez. Los abuelos de él, que tenían también coches, pero también tenían piano. Más allá de la esquina, que tenían los dueños de una casa que nos alquilaban también a nosotros. Don Juan Gutiérrez tenía piano. Las hermanitas Gutiérrez que eran unas hermanas que fueron solteras toda la vida. Niñas. Niñas, bueno, bueno, muy cuidado. Entonces, más allá, más allá, si tú no más de 10 pasos, estaba la casa de Alejandro de Gamato, que tenía su piano. Así es que había una infinidad llegando a ser también de otro piano. Entonces, yo nacía, yo no quería estar oyendo el piano, pero claro, no tenía para comprar uno. Su padre era músico ya. Ah, famosísimo. O sea, no tan famoso, pero sí, era prolífero, compositor. ¿Ustedes emigraron de Mazatepe a Masaya o no? No, mi papá emigró, yo no. Yo nací en Masaya. Ah, ya. Ya te estoy diciendo dónde nací yo. En Barrio Loco. En Barrio Loco. Bueno, en Loco. Le llamaron, le llamaron así Barrio Loco. Ahora, usted recuerdo, y esto es la anécdota que me cuenta José Antonio Arguello, que usted escutaba el violín. Ese fue mi instrumento que yo comencé a trabajar. O sea, yo, mi papá me enseñó el solfeo e inmediatamente, solfeando y aprendiendo a tocar el violín. Y con el violín estudié muchísimos años, estudié muchísimas, varias sinfónicas, tres sinfónicas. Yo no sé si otra vez, que tuvimos una entrevista, te platiqué acerca, maestros únicas, te dirigía una sinfónica, después Ramiro Vega, después habiendo un Archila, vino otro italiano, estuvieron dirigiendo la sinfónica de aquí. Entonces, en ese entonces usted era violinista. Violinista. ¡Aguien! Somente. y 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 no quiero que conmigo llores de mis dos amores ninguno me queda perdóname ninguno me queda ninguno me queda ninguno me queda ninguno me queda que que me encontré a una hija de él a la Nora y me dice ya te dice que mi papa dice una vez estábamos en el súper y tenía no sé qué rato de no verme que se y me agarró y me levanto por los aires y me paseo por todo el súper en el aire así es mi papa dice de cariñoso entonces un hombre cariñoso creen en el amor y la amistad y todo, y yo haciendo un caso de desamor, hay una de ellas que termina diciendo, me enamoré, pero en la cabeza esa sí me gustó, me enamoré, entonces esa es la razón y ahí va a aparecer alguna. La personalidad de tránsito, Gutiérrez, ¿cómo usted la siente? Bueno, es que él tiene, hay unas cualidades que compartimos ahí un poco, los valores diría yo, tiene que ser una persona muy honesta, muy honesto, muy sincero, y tiene varios valores que comparto yo, por parte de mi padre, son valores, las cosas materiales pasan a segundo plano, y un montón de cosas más que la gente le pone importante, y no está la importancia ahí, pero eso se da cuenta uno en el tiempo, el tiempo le ven enseñando a uno que hay ciertas cosas que son importantes, y en eso hemos compartido, a través de tantas pláticas que hemos tenido, entonces él sabe que compartimos esos valores, esa es la razón fundamental. Claro que también tengo que sumar la música, porque yo soy loco por la música, como dice Araika, voy a invitar a un amigo que es rigioso, dice José Antonio Arguello, a cantar, entonces lógicamente la música ha sido un elemento importante, porque también me dijo una vez Ronald, mírame, dice, si vos querés ser bueno, dice, para cantar, primero pues vos tenés que cantar bien, segundo, conseguiste un buen micrófono, y tercero, un buen músico que te acompañe, solo tres condiciones, ahí dice. Yo me siento feliz porque, es decir, mi música lo ha demostrado a la hora que yo me presento en el teatro, la gente la acepta, quiere decir que están comunicándose conmigo, y eso es para mí lo más agradable. Entonces quiere decir que me siento muy bien, gracias, porque me da la oportunidad, puede decirlo. Significa que este hombre sigue siendo humilde y grande a la vez, no rehúsa un homenaje, lo recibe con mucho amor, y lo recibe de corazón, y que lo enaltece. Si tiene que agradecerle algún amigo, ¿a quién le agradecería? ¿Tiene amigos? Muy pocos, pero vos sos uno de ellos, pero hay uno que hace tiempo, platicamos mucho, siento esa afinidad de la verdadera amistad, que eso es hermandad, que esa es una comunión muy linda, de todas las cosas, que comunicamos ideas, comunicamos música. José Antonio, tenemos muchas cosas que nos unen, puede decirse que vuelve intrínseco eso que le llamamos del cariño amistad, de la amistad verdadera, y ese es uno de ellos, tengo varios. No voy a mencionar al tipo que habló acerca de que, siempre repito esas cosas de los que son, que no creen en esa cuestión de la amistad, o que han recibido desengaños y cosas así por el estilo, y yo dice, tengo miedo a conocer gente nueva. No, pero yo no, yo no es que tenga miedo, sino que sé que quien no me reporta cariño, yo me aparto, pero no quiere decir que no merezca su respeto, respeto pero me voy. Entonces, hay otras personas, José María Sendino, tenemos mucho tiempo, el papá de Hugo, somos muy amigos desde hace mucho tiempo, y de como él hay varios, pero no me recuerdo bien. Hay varios. Bueno. Se llama esta canción, Buscándote. Amén. 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 Y hasta aquí su programa Así es Nicaragua. La próxima semana vamos a estar desde Cébaco. Un programa especial donde nuestra colaboradora Cristina Treminio nos presenta algunos reportajes. Espérenlo, la próxima semana. El día de hoy estuvimos con Perla Martínez que hizo un reportaje desde el Museo Nacional. Su servidor desde Matiguaz con Doris Tijerino. Cubrimos una reunión de colaboradores de la guerrilla del Frente Sandinista de los años 70. Una maravilla, una gente noble, una gente valiente, gente digna. Muchas gracias a todos ellos por su colaboración. Y cerramos con el homenaje a Tránsito Gutiérrez en su 89 aniversario de nacimiento. Gustavo Blanco en la cámara y Cristian Oliva en la edición. Hasta la próxima semana, queridos amigos y amigas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!